Gracias por estar aquí. Hoy vamos a iniciar la plataforma del proyecto de ley de las Haciendas de Colorado. Ya revisamos las dos primeras secciones de la plataforma. Hace algún tiempo ya, me parece, fue el 2022. Entonces voy a dar una revisión general de toda la plataforma al inicio y luego iremos a la parte más actuales de la plataforma. Tenemos cuatro áreas de enfoque para nuestra plataforma. Alrededor de SNAP, la otra es sistemas de alimentarios, la tercera, programas de nutrición para adultos mayores y la otra es diferentes espacios de valor. Voy a compartir mi página. Hay muchas más palabras en el papel de lo que voy a estar compartiendo, pero simplemente para que puedan hacer seguimiento mientras estamos compartiendo. Ok. Excelente. Inicimos con el programa de SNAP. Estamos enfocándonos en aumentar la integridad de SNAP, aumentar la innovación de los incentivos. En Colorado es el programa de duplicación de dólares y otros están dando incentivos a programas para aumentar los beneficios de SNAP. El segundo es aumentar el alcance del impacto de los beneficios de SNAP y la segunda parte es asegurar la equidad en sistemas regionales de alimentación y locales. Entonces, el primer aspecto es mejorar los programas de subvención que quiere ver como los programas de marketing para ascentes locales aumentando los valores que están siendo entregados, así como diversificar quiénes están obteniendo los fondos y hacer lo más fácil es aplicarlos, especialmente para fincas rurales y pequeñas que tienen dificultades accediendo estos valores u otras barreras que están siendo una barrera. El segundo aspecto es mejorar el acceso equitativo a la tierra y iniciativas de agua. La tercera aquí es aumentar el alcance de programas de nutrición para adultos mayores y enfocándonos en mejorar los programas de mercados locales para adultos mayores. La cuatro es mejorar los valores de contratación. Es algo separado. La primera es permitir programas de agricultura más fuertes y la segunda es crear un programa de contratación de USDA para comprar los directos. Entonces, voy a ir un poquito más abajo. A la tercera parte aquí e iniciaré haciendo un poquito de referencia porque estamos tratando de aumentar el alcance de programas de nutrición para adultos mayores. Primero, el programa SFMNP. La idea es aumentar el consumo para productos vegetales y de verduras frescos para adultos mayores, esencialmente personas que reciben cupones para poder comprar productos en mercados locales, en diferentes espacios y participar individualmente como no menos de 20, no más de 50 dólares por año. Durante ahorita obtenemos como 20 millones por año. No ha sido un aumento en fondos desde el 2008, a pesar de que hemos tenido mucho aumento en el costo de vida, de vida, inflación y todo lo que estaba pasando. Realmente quisiéramos ver este aumento. Adicionalmente, Colorado es uno de los estados que no participa en el programa de por costos administrativos, muerte y falta de fondos. Entonces, los estados que han estado participando en el programa por ya algún tiempo tienen más fondos disponibles y en estados como Colorado que no tienen, no obtenemos para que sea valga la pena para el estado parte principal y definitivamente ve esto como un programa. Entonces, estas recomendaciones nos ayudarían a traer el programa de nutrición en mercados locales, aumentar los beneficios muchos para los participantes y tener más individuos que puedan participar, reduciendo las barreras para tener acceso y ser elegible a los diferentes programas. Como lo mencioné, la parte más grande aquí es probablemente que la fórmula de los fondos no está alineada con los niveles de pobreza en el estado y esto lida a la ocasión desproporcionada de los fondos. Este fondo debería ser para todos que son elegibles. Entonces, trabajaremos en construir esto. Como parte de las recomendaciones específicas para este programa, primero quisiéramos ver el programa para los adultos mayores que se aumente a 50 millones por año y proveer autoridad programas para aumentar los fondos como se necesite. Segundo, necesitamos modernizar el programa para llegar a más participantes, permitiendo modelos alternativos y aumentar flexibilidad del programa, aumentando fondos administrativos. hasta 50% de los fondos de distribución pueden ser para alimentos y especialmente para adultos mayores y personas con discapacidades comparado a los farmers markets o otros espacios y distribuciones como avenidas locales más pequeñas. Y la tercera es asegurar que los programas están equitadamente distribuidos por una fórmula nueva de distribución utilizando una fórmula que esté alineada con los niveles de pobreza para las personas adultas mayores y también deberá un comité que va a asegurar fondos para naciones triviales en el territorio americano. Ese es el acto de rehabilitación. Se introdujo en última sesión y se habló de todas las recomendaciones que hemos mencionado y nos quisiéramos que esto se pueda pasar al proyecto de vida de las haciendas. O sea, el grato de la nutrición, algo que queríamos mencionar tal vez, por problemas de nutrición para adultos mayores. Yo tengo, soy Andrea, hola, hola. Estoy tratando, estoy aprendiendo tanto, pero estoy tratando de ver la parte donde hablaríamos acerca de de los 20, 50 dólares al año. Ahora estamos teniendo 70 dólares por mes. Es totalmente separado de los dineros de CAC. ¿Esto es correcto? Sí, yo no creo que tengamos una figura. Corréjeme si estoy mal, Wendy. Creo que conozco de 70 dólares. Es realmente lo que se mencionaría, pero estamos esperando moverlo a 50 millones por año. Entonces no estoy segura cómo sería, especialmente dado que se va a dar los dineros diferentes en los estados. Sin embargo, fuera de la cantidad exacta, sí, eso sería diferente a los dineros CAC, que serán proveídos a adultos mayores. Esto es simplemente para dinero que puede ser utilizado en los farmer's markets o los diferentes distribuidores. Sí, lo siento, Adrián, adelante. Solo estoy tratando de visualizar mi comida pequeña aquí y no creo que, y yo sé que esto es complejo definitivamente, pero no creo que, si tenemos alguna idea de este programa, entonces tiene que ser utilizado en los farmer's markets, en las locaciones más cercanas, es para esta área, me parece. Sería los dineros de CAC, en las diferentes haciendas. Entonces, esto es básicamente donde está mi preocupación. Y yo sé que supone que tengo que hablar con quien para tener mejor entendimiento y lo siento si es que he parado desde enero, pero esto es simplemente a mí. Estoy cumplido porque si tiene que ir a farmer's markets, estoy tratando de ver cómo sería el hábito de llegar para un adulto mayor que tal vez ya no maneja y se utilizan. Medicare pagaría el tema de los taxis, podría estar equivocada, tendría que mirarlo para pagar unos 12 dólares, ¿no? Es tan difícil para que ellos puedan obtener un taxi para venir porque saben que es un valor, un dinero directo y puede estar siendo más de lo que. Estoy tratando de ver nada más. Estoy confundida por esta comunidad. ¿Sí? 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 70 dólares de que está en lo correcto? Eso sería opción del estado de determinar cuál sería el mínimo y máximo del beneficio mensual, pero el punto hecho es que si es que podemos por lo menos duplicar la cantidad, entonces tienes la opción de drásticamente aumentar ese valor. Entonces, ahora 20, 30 dólares. si es que un programa de 20 millones de dólares por lo menos 50 millones al año, la flexibilidad de decidir, hey, queremos que las personas tengan 100 dólares, pero solo por tres meses, o queremos las familias que tengan 50, pero por seis meses. Entonces, es suficiente dinero para dar el estado más poder y determinar cuáles van a ser las derogaciones mensuales. En su par de cosas más que quiero mencionar, una que pienso que es un tema bastante chistoso de este programa, el programa de los adultos mayores, es que cuando vas a la página web del USDA, este programa está disponible en 57 estados. Lo que quiere decir que está disponible en cada estado incluido uno de nuestros territorios, Puerto Rico, Guam, posiblemente DC y posiblemente Naciones Triviales, pero también te dice, ah, Colorado no está sola. Y realmente el punto excelente que haces, es que como el reto aquí para los programas de los mercados locales en esta plataforma y el trabajo como legisladores, lo que escribimos en la petición específica, hasta 50% de los programas y los dineros podrían ser gastados en un modelo de distribución o en entrega en casa a cualquier mercado local y no tiene que ser el farmer's market. Fue bastante importante para nuestros asociados de farmer's markets que uno de estos fondos se mantenga solo para los farmer's markets para no estar en una batalla política que no ganarían para ser los todos flexibles, espero. Pero ha ido bastante bien, pero por lo menos tenemos estos dineros que pueden ser utilizados para cualquier modelo de distribución y también estamos pidiendo para un proceso administrativo para que el Estado pueda manejarlo y parte de lo que podemos cobrar son cosas como la entrega. Entonces, posiblemente no suficiente dinero, pero estamos tratando de mantenerse en esta petición. Déjame hacer si puede responder la pregunta. Deberíamos pensar por qué es el tipo de paso que queremos saber y qué queremos decir. ¿Verdad? Es perfecto. ¿Puedo preguntar otra pregunta? Ok. ¿Cómo? ¿Sería esto? Estoy tratando o podría ser esto o podría ser parte de de la ubicación de dinero. ¿Tendrán esa oportunidad de aplicar y los vouchers que los servicios humanos han dado? ¿También puedes utilizar todos estos? ¿Esa es tu pregunta? Sí. Definitivamente. No estoy seguro si es que estamos entendiendo eso Andrea o no, pero para Marcia lo ha puesto en el chat. Un valor más para que las personas manejen, ¿verdad? Y creo que estamos llegando a este espacio de algún momento tener cinco o seis diferentes programas es excelente, pero no sería más fácil si tuviésemos un beneficio alimentario universal o un programa grande que todos puedan utilizar y es cierto. Entonces, sí pienso que podemos seguir hablando al respecto. Amamos el apoyo de progresión. Amamos todos esos programas de la educación, etcétera, etcétera, pero en algún momento estamos construyendo de algo ineficiente. Entonces, simplemente podemos tener un programa de incentivo grande. Si es que alguien esté interesado, por favor, déjeme saber por qué es el tipo de cosas que queremos seguir mencionando. Y si es que regreso tu comentario y lo tomo en otra dirección, por favor, corrígeme, por favor. No, no, no. Esto es lo que estoy buscando y yo solo sé de lo que está involucrado en mi comunidad que es público con muchos seniors involucrados. La mejor simple es la mejor manera. Es alimento universal básico sería la mejor manera y después hay una crisis ahora donde algunos, sabes, se les quitó los valores de food stamps. Ustedes saben el lenguaje mejor de lo que yo sé, pero por el tema de la pandemia cortaron esos valores. tuve 18 residentes que vinieron porque se les cortó, perdieron. Una mujer dijo, recibe 17 dólares. Entonces, estoy tratando de ver si es que puedo dar información en otras que puedan tener alimentos sostenibles. no, no, no. Gracias. Gracias. Y es exactamente lo que queremos. Entonces, sigamos hablando. Y veo Marcy levantar tu mano. simple relativo ruto de nuestras familias. No va a ser simple para ellos, para navegar o un tema más electrónico o forma de pago o formas de manejar tu cuenta. Si es que esa persona adulta que necesita ayuda, puedes que tenga una copiatura, tal vez tendrá otro conocimiento o podrá ser una de las cosas que hemos visto. Diferentes adultos mayores que se sienten así. Entonces, pero el punto de vista administrativo, manejo cuatro puntos diferentes de los farmers markets y esto será pero mientras no siempre me comentamos tratamos de buscar cómo ayudar a nuestros adultos mayores, queremos considerar no es tan simple para ellos es abrumador y confuso. Sí, la respuesta trataremos de mantener todo esto es lo más que vamos solo por el tema del tiempo voy a mover a las siguientes que están con todas gracias. gracias por su comentario es mucha ayuda entonces para para el tema de contratación un poquito de información hay dos secciones una en alimentos escolares y la segunda es más a nivel público que está siendo gastado normalmente pero algunas otras oportunidades para atender esto en el mundo de si sólo la alabanza si quieren preferir alimentos locales pero no requerimiento podrían preferir pero no era necesario que lo hicieran si es que los que eran locales no era más era más costosos o baratos pueden elegir esto también era un tema en la contratación pública como tratas a sus trabajadores tus productos los alimentos locales con versos alimentos no locales que tan nutrientes no ser incorporada en este proyecto de ley esta ley agrícola incorporaría diferentes comunicaciones con todos sus valores cuando se hace la contratación para comprar localmente y distribuir productos que están necesitas de apoyar a los productores locales también entonces obteniendo estos dos metas realmente amplificaría los efectos beneficios de los de los de los tenores públicos cuando están agostados en alimentos alimentarios la seguridad ambientaria para niñas y otras poblaciones vulnerables que están siendo servidas por programas de alimentos públicos así como es directo a agricultores locales que han sido atendidos por otros programas en el pasado y no iré por esto si quiere aprender más de esto podemos compartir esto en el chat pero otras opciones de contratación tienen tantos efectos beneficiosos a la economía salud medio ambiente todo pregunta y Wendy conoce un poco más de esto lo que está tratando de explorar pero una de las cosas que yo tengo específicamente colorado es que sé que ese proyecto de ley al nacional pero específicamente colado comprar alimentos por instituciones fuera de las escuelas tenemos escuelas cubiertas con alimentos saludables para todos pero qué pasa si hay otras instituciones públicas podrías darme un ejemplo como severiza trabajo fuera de las escuelas otras instituciones públicas que tú alguien más en la llamada sepa adelante beca simplemente para discutir brevemente lo que quisiéramos ver especialmente con este programa de contratación usaremos diferentes guías no el precio más barato para ayudar a comprar elementos para hospitales públicos y otras instituciones para el pecado Wendy no es grande pregunta es como una comunidad podemos incluir el programa de asistente emergente para comprar alimentos que típicamente está distribuido por los los bancos de alimentos bancos de comida y los agricultores y que fueron creados durante la pandemia estos son dineros públicos y primariamente alimentos caritativos distribuidos a centros de edad mayores o espacios de juego para niños y niñas o diferentes programas para adultos mayores para adultos mayores versus algunos ejemplos como estos que los dineros públicos están comprando estos alimentos eso responde a tu pregunta tal vez sí sí adelante el programa que de la pandemia y aplica por el departamento de servicios públicos de colorado realmente está extendiéndose ahora ahorita tuvimos un rato para para por ejemplo pero son dineros públicos verdad esto ayuda si solo quiero hacerlo más que agencias estatales están participando fuera del city donde las agencias estatales están comprando elementos instituciones públicos a nivel local también estamos tratando de llegar a esta actividad que usted y yo me podría describir entonces para obtener un poquito de mejor entendimiento y realmente se siente como que mucho de esto está saliendo de cdh es algunos de los programas grandes son que son definitivamente por medio del cdh es el estado y el estado y el estado y el estado en colorado hay algo más que me está faltando creo ese es un modelo que se ha armado hay muchos dineros públicos gastados en alimentos y no en nuevos programas puede estar enfocado tal vez en contrataciones públicas de ver aperturas no sabemos realmente cómo van a definirlo pero es un modelo está modelando algo que podría como es nada y otros programas de asistencia pública podría aprender no podemos requerir valor podemos requerir que este dinero vaya a los agricultores locales podemos requerir que vaya a comprar diferentes agricultores más jóvenes o también podemos hacer esto en los diferentes programas de asistencia pública tal vez es ni raro que gracias tiene una pregunta no 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 creo que las las organizaciones juveniles tal vez no es parte del sistema creo que son parte de es CDH es que maneja los centros juveniles eso tiene sentido educación y bienestar y facilidades residenciales espacios residenciales creo que ustedes se las tienen también las espacios residenciales juveniles manejados por el departamento de asistencia pública de colorado hay un rol de manejo de condado por accidente punto entonces miga y con regresar a esto posibilidades juveniles pero es algo diferente muy excelente punto y podrían aún participar en programas como dinero federales para comprar alimentos pero también esto es algo porque estamos es que es lo que necesita ser incluido esto es bastante inclusivo esto es lo que estoy escuchando verdad es que yo recuerdo estas preguntas y también preguntas y puedo responder a otras también la pregunta y por favor corríjame estoy dibujada esos programas es una mixtura de lo que realmente está disponible para familias inmigrantes y familias que tienen diferentes estatus o estatus mixtos por ejemplo hay el sistema que no puedes recibir en algunos lugares se requiere de comunicación residencia o si tiene incluido en programas federales es bastante diferente la diferente del wick no hay requerimiento de esa documentación está así pero puedes recibir es nada si es que tienes un niño en casa que es elegible así lo vemos todo se ha documentado entonces realmente está por todo un lado por lo que me sabes pero también lo que estoy hablando de esta pregunta es una buena retroalimentación es que tal vez si estamos hablando acerca de decir si queremos con construir este nuevo programa de contrato a su pública que demos prioridad a programas que van a todos que reciben nuestro país no los más excluidos entonces voy a interpretar esto pero por favor déjame saber así si veo también que se mencionaron en el chat también es la pregunta que acabo de responder lo puedo leer en español sí gracias entonces para terminar aquí mostraré específicamente las recomendaciones específicas para la parte de contratación pública la primera sesión en el programa permitirá utilizar productos locales y especificaciones y decir específicamente que quieren ciertos productos locales y que tendrán que un ser simplemente comprar localmente así sea que las otras semanas económicas y esperamos que eso pueda ser ajustado en la ley agrícola en cuanto a las preferencias geográficas sin embargo que se nota de que hay un comentario público para el yo decía para hacer esto sin hacer la ley de agrícola tener un enfoque un enfoque más regulatorio y cambiarlo a en la parte ejecutiva lo que sería excelente si no tuvimos pasar esto al 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 proyecto de la agrícola y segundo aquí es que el el programa de contratación pública creara un nuevo programa permanente que permitiría incluiría contratación de productos frescos para el vio si esto da disponible fondos para distribuir oores agencias de distribución en naciones civiles y facilidades de cuidado de adultos mayores y esa recomendación incluye como un millón de dólares de fondos obligatorios y para hacer esto tendremos que expandir la criterio utilizada en contrato a acción pública como se mencionó antes no necesitan el consolo más menos costoso hay mucha complejidad pero la gente regla general y eso tendrá que ser cambiado a permitir otras cosas menos que fuera del tema de las cosas más en la selección de lo que vas a comprar a nivel público esto será permitido para comprar dar valor cosas como alimentos geográficos empezando agricultores que se inician y otras cosas con temas de medio ambiente en fin y como los trabajadores siendo en fuera de buscar lo que sea más económico si te hay otras preguntas y cómo se vería es tan feliz de tomar los aderres de la implementación vamos a poner en el chat una forma que hemos creado donde se puede escribir un poquito más de información para todo la plataforma del proyecto del aire agrícola eso es algo que yo he mencionado pero también ya lo ha visto siéntate como de poner cualquier cosa aquí o déjenos saber manda su correo electrónico nos pueden dejar saber ahora y y tu plataforma es más comprensiva y compasión y significa que la mayor de las organizaciones que tiene estas plataformas entonces nuevamente gracias por ser es especificada y pensar en cómo esto realmente va a alcanzar los diferentes sectores no sólo de las personas que necesitan y quienes colectan la comida entonces gracias por por ser pensar en todo gracias a todos gracias por eso realmente esa conversación son tan serias por qué en el chat también alisa el chico que acabas de decir es algo que poder seguramente podemos integrar en diferentes espacios en nuestra plataforma seguramente y si me recuerda para quienes tenemos que salir pero para quienes no pueden quedarse tiene alguna otra pregunta acerca de los espacios que están viniendo pero beca lo siento deje de que termines esta conversación antes de pasar la siguiente no ya puedes ir adelante déjame saber si tiene alguna pregunta acerca del enlace que puse un plato todo Gracias.